Bueno pues ya estamos de regreso aquí en hoy, nos da mucho gusto que sigan con nosotros porque ¿qué creen? Les tenemos una muy buena sorpresa. La verdad es que siempre tenemos nuestro espacio para hablar de computación porque están padrísimos los avances de la tecnología. A mí me sorprenden porque soy medio burra, la verdad, tengo que reconocerlo. Pero fíjense, he aprendido un chorro de cosas con nuestros amigos de CompuPrice y miren, hoy no es la excepción. Para que chequen ustedes, puedan ver, traen una videocámara para hacer unas videoconferencias, traen un quemador, una computadora que trae DVD, trae scan, trae impresora. Pero bueno, mejor yo saludo a Luis y a Felipe que nos van a platicar. ¿Qué onda con todo esto, Luis? Cuéntame, ¿cómo estás? Ahorita traemos una computadora impresionante. Esta computadora es rapidísima, corre a 1700 MHz. ¿Qué significa? Es rapidísima. Viene con 256 MB de memoria RAM, tiene 40 GB en disco duro. Lo que es muy interesante es lo que decías, ya viene con la cámara de videoconferencia. Con esta cámara de videoconferencia puedes tomar fotografías, puedes tomar videos. Viene con el DVD. Fíjate, estamos viendo en la pantalla el DVD. Y es realmente interesante porque con el DVD yo puedo escoger el idioma en el cual quiero ver la película. Esa película la puedo subtitular en inglés, en español, en portugués, en chino, en coreano y en tailandés. Y además la puedo oír en inglés, en español y en portugués. Eso está increíble. Puedo manejar hasta 15 idiomas diferentes. Y viene con el quemador. Te comentaba, puedes tomar 500 fotografías con la cámara de videoconferencia y en un disco que nos cuesta 10 pesos podemos guardar 500 fotografías. O en ese mismo disco puedes guardar 150 canciones. Hombre, eso está impresionante. Y también con la, con la, con la, con el, ¿cómo se llama? Videograbador o ¿cómo se llama? Con la cámara de videoconferencia. Cámara de video, videoconferencia, puedes conectar con quien sabe, platicar y verlo. Sí. Y él también tiene la suya. Sí, eso lo podemos hacer. Y también lo que es muy interesante es la cantidad de programas que trae esta computadora. Windows XP, viene con el Works, viene con el Antivirus y trae la enciclopedia en carta. Fíjate aquí también. Hijo de la escuela. Pasamos al monitor y vemos la Copa del Mundo, que ahorita que estamos con eso. Pero dentro de la Copa del Mundo tenemos toda la historia, pero además tenemos en un momento dado la historia de Pelé. Aquí estamos viendo la historia de Pelé. Oye, está buenísimo. La historia de Pelé, si no, está increíble. Porque en la tarde te puedes meter ahí y checar todo y además checar datos que quieres saber. Y además, Diego Armando Maradona. Es una computadora muy completa, la verdad. Sí, hombre, pero además sirve para todo mundo. Fíjate, si tienes a alguien estudiando fuera, pues puedes estar chateando y viéndote además. Y cómo estás, mamá y papá, y todo eso está padrísimo. Así es. Puedes estar viendo películas, puedes estar viendo el Mundial, puedes estar al tanto de todo sin necesidad de moverte de tu computadora. ¿Estás de acuerdo? Exactamente. Ya tienes todo. Todo puedes imprimir, las fotos, puedes hacer todo, ¿verdad, Felipe? Así es. Oye, dime una cosa. ¿Qué estas no se te habían acabado ya la semana pasada? Efectivamente, la semana pasada mucha gente nos compró esta computadora, se agotaron, pero nuestro proveedor nos surtió las últimas 300 de computadora esta semana. Continuamos con la promoción, respetamos el precio de la semana pasada de 11,899 pesos masiva. Ajá. Y si no tienen ahorita todo el dinero para poder pagarla, pueden pagarla a crédito con un mínimo enganche y pagos quincenales de 399 pesos masiva. Pero no solo eso. Hay mucha gente que dice, oye, pero en lo que hago el trámite del crédito, que es muy rápido, de 48 horas, dice, no se vayan a acabar o cualquier cosa. Bueno, pueden apartarla con solo 500 pesos el día de hoy y mañana, con solo 500 pesos, dejan apartada su computadora para que no se las ganan mientras hacen su trámite de crédito o simple y sencillamente en la semana van y liquidan la computadora. Con todo lo que me estás diciendo, ¿qué trae? Con el quemador, con la cámara. Así es, todo el paquete lo pueden apartar en cualquiera de nuestras tiendas con 500 pesos solo el día de hoy y mañana y ya hacen su trámite o la van y la liquidan posteriormente. Y lo que también está buenísimo, Felipe, es que no solamente en el Distrito Federal, nosotros a veces pensamos que solamente CompuPrice está en el Distrito Federal, sino que está en toda la República, ¿verdad? Así es, tenemos 19 tiendas por toda la República. Bueno, pues pónganse muy buzos porque se les va a ir esta promoción, nada más tienen unas poquitas más. Así es que, buzos caperuzos, como siempre, gracias a nuestros amigos de CompuPrice, que siempre nos dan las últimas novedades y nos tienen al tanto de la tecnología. ¿Y qué les parece si nos vemos con Juanjo y el Doc en su programa?